dímelo chap oye gracias a todos los que se han dado la tarea de ver esta pequeña serie que comenzamos en mi canal de cero a rentable para mí ha sido una travesía bien gratificante a mí me gustan los retos de verdad pues empezando desde cero aprender en 120 horas pues es kamikaze bien cuesta arriba yo creo que sólo entendimos desde el primer momento pero cuando me adentro en lo que es la verdad la filosofía de esto de estos traders de esta gente que hace esto por y ha hecho esto por mucho tiempo pues me fascina que esto es como la biblia mano tú puedes leer un versículo y entender algo yo puedo leer el versículo entender algo totalmente distinto y el trading tiene una similitud porque incluso personas que tienen el mismo estilo de trading pueden ver oportunidades pueden ver el mismo gráfico y ver oportunidades distintas y no necesariamente significa que uno esté bien y el otro esté mal sólo más cuesta arriba de este reto fue separar la paja del grano para yo poder tener una visión la ver el macro y después ser más específico en el micro hoy me acompaña un caballero que hoy tengo la dicha de poder llamarlo mi amigo y está aquí con nosotros cri bonnet cri cómo está papi bien pues mira ahora el el esto es sencillo para que esté viendo ya nosotros ya ustedes saben ya se tomó la decisión voy a estar haciendo verdad lo que le conocen como el smart money concept y de este paso en adelante el que va a estar capitaneando el barco en el proceso es cris para mí era importante la proximidad que tuviese con la persona que me iba a dar el seguimiento y ya nosotros arrancamos con el seguimiento puede que ya haya subido o está por salir en el canal de crisis un más o menos de un overview que tuvimos en su casa reforzando algunos de los conceptos que ya había visto demás está decir que no es suficiente con con ver eso la teoría está chévere pero no es hasta que nos enfrentamos al gráfico que es que se separan los niños de los hombres en este en esta etapa brodel en esta etapa que nos encontramos si te puedes remontar de vuelta a cuando tú estabas explorando el el trading a lo mejor por primera vez cuáles fueron los términos obviamente tú empezaste con otra esto empezaste con otro estilo y ahora práctica otro pero cuál fue tu reacción al ser expuesto a estas cosas por primera vez era como si estuviese tratando de aprender demasiado a la misma vez o te sentías bastante tranquilo porque tenía estabas entendiendo los conceptos bastante rápido bueno en aquel momento este la realidad es que me dio como mucho temor porque era mucha información y plasmarlo en la gráfica era bien diferente porque saber algo teórico y ponerlo en acción o sea y ver los números negativos y positivos y saber cómo entrar un trade yo no sabía nada de eso al principio pues sí fue como que bien retante pero obviamente una vez ya absorbí la información fui tomándolo más en serio entonces pues ya ahí pues fui viendo los resultados poco a poco pero al principio es difícil no me he dado cuenta que la manera que se ve yo digo de acá desde mi punto de vista es que el gráfico y el gráfico como tal y los conceptos son un idioma son un lenguaje son un lenguaje es como si estuviésemos aprendiendo un idioma nuevo y los acrónimos no me dan trabajo porque en el ejército y en el correo lo que hay son acrónimos para arriba y para abajo y en el trading hay muchos acrónimos también pero desde mi punto de vista verdad uneducated porque estoy comenzando ahora puedo ver que mientras mientras más entendimiento tú tengas de ese lenguaje pues mayor van a ser tus resultados porque es para mí es bien loco como tú puedes ver el gráfico y tú busca un ejemplo y aquí está el ejemplo de lo que te estoy hablando y aquí está el ejemplo de lo que te estoy hablando para ti viene como memoria muscular pero es como bien has dicho o sea un lenguaje so poniendo el ejemplo que hablamos español pero si yo estuve aprendiendo inglés al principio se me va a ser bien retante tiene como que aprender los vocabularios past tense todas esas cosas que pueden dar un poco de trabajo pero si no lo practico pues no lo voy a aprender casi nunca tiene pero si yo absorbe ese conocimiento y practicando y practicando y practicando los voy a tener resultados ahora bien bien dijiste al principio que el trading es alguna herramienta verdad o algo que tú tienes una gráfica igual que la mía y podemos interpretarlo de diferentes maneras igualmente el lenguaje quizás tú tienes una jerga diferente la mía pero es el mismo idioma así es el trading y básicamente cuando tú empiezas a desarrollarte a practicarlo cuando vienes a ver tienes una memoria muscular y te sale natural o sea cuando ya tú ves la gráfica pues ya tú sabes lo que tienes que buscar ya tú sabes lo que tienes que identificar a mí al menos a mí me fue evidente lo que estás diciendo cuando por decirte un ejemplo un ejemplo pendejo yo creo que en una ocasión cuando estábamos cuando estábamos practicando en tu casa cuando estábamos cuando estábamos estudiando cuando me estabas dando la presentación en tu casa y pregunté en un punto de la gráfica sabes por qué por qué identificábamos un punto en específico como un change of character en lugar de un break of structure o un este sí de un break of structure y un change of character yo le dije sabes qué es lo que te da la qué es lo que te da la certeza de que eso es un change of character en lugar de un break of structure y estabas tú y estaba darwin y los dos me dieron la contestación a la misma vez so que sube el entendimiento de lo que ustedes están viendo al momento no tan solo sabes porque utilizamos cuando yo te pregunté cuando te hice la pregunta yo estaba tomando de referencia a otro punto en el gráfico que se veía similar pero no era lo mismo y ustedes los dos me respondieron a la misma vez y me dieron la misma respuesta so demás está decir que lo ven de la misma manera pero no tan solo eso que para ustedes fue como que sé que en nature es como si fuera lógico lo que sale lo 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 de la manera en la cual lo contestaron es como si lógica como que mira pues esto por esto esto eso me hace entender qué no tan solo su entendimiento del concepto es bien similar pero que también aunque operan un poco diferente porque ya me dijiste que darwin opera por confirmación y su operas por riesgos más por riesgo que a lo mejor tienes una que otra confirmación pero él se queda en el gráfico espera sus confirmaciones para tomar una entrada tuvo operas por riesgo tú con estudios en pendiente y te olvida hay algo en específico que tú sabes cuál es tu plan conmigo ahora después que ya hemos visto todo esto porque hoy en retrospecto todo es más claro hoy yo me puedo sentar a hablar contigo y decirte mira pues si se me hace mucho más se me hace mucho más fácil el smart money cancer por x y z pero tengo que empezar a ejecutar y hasta ahora le hemos dado duro a la teoría pero es mi trabajo sentarme en el gráfico y realmente ponerlo en práctica que tú sabes cuál es cuál es tu cuál es tu plan con el seguimiento que nosotros vamos a tener ahora bueno bien has dicho obviamente ya sabes todo lo teórico son lo bueno de eso es que te puedo hablar por los acrónimos y lo vas a entender eso es lo más importante de los conceptos ya sabiendo eso pues mucha práctica bro vamos a practicar mucho en el gráfico a mostrarte escenarios de escenarios como uno puede pensar que va a suceder y realmente no sucede de igual forma escenarios verdad donde el precio si marcamos nuestras zonas correctas y el precio reacciona correctamente a lo que estamos esperando porque porque esto te va a ayudar a entender que en el trading tú no tienes el control y algo bien importante que la mayoría de las personas tienen que entender es que en el trading tú no controlas nada la única cosa que tú puedes controlar es el riesgo ok y por ende mostrándote escenarios que son correctos y escenarios no correctos te va a ayudar a entender de que si tú tomas los no correctos y manejas bien el riesgo cuando tomes uno correcto esa pérdida va a estar bien porque va a cubrir la pérdida va a tener ganancia sobre ahora en adelante vamos a tomar ese plan de crear verdad escenarios en la gráfica que tú puedas identificar las order blocks correcto todas las zonas correctas para entonces que empiezas a tener los resultados y una vez ya eso pase pues entonces pasamos verdad a hacer lo que saliera en un live trading una cuenta demo para entonces que implementes exactamente eso mismo pero en el gráfico en vivo ok y luego eso pues ya entonces más adelante pues le vamos a decir a las personas verdad que este lo que ha sucedido y obviamente pueden darle los resultados darle el update exacto que para mí es bien importante y que una vez nosotros ya pasemos esa etapa de esa cuenta demo que puedan verme o pegando en vibola y que y que vean cuántas acertamos cuántas no pegamos y yo sé que en la cuenta demo se puede hacer o sea cuando estén practicando en la cuenta demo o sea de mirada entre este trade esto fue lo que pasó exacto yo entiendo también que muchas personas que están viendo esto a lo mejor esperaban que se viera todo ese proceso de aprendizaje o que estuviésemos tomando los tres y la realidad es que en el camino nos dimos cuenta que eso eso no iba a ser posible pero si lo van a poder ver así que todos los que estaban esperando sabe como que ver el proceso más de cerca esto no acaba esto está arrancando y van a poder verlo pero tienen que tener paciencia con la cantidad de tiempo que contábamos para hacer el contenido también era era poca yo estaba contando con la agenda de otra persona de otras personas también sobre habían cosas que no iban a ser posibles pero ya yo creo que tenemos tenemos básicamente el andamiaje de lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo es cuestión de ejecutar así que nada campeones yo voy a poner todo mi empeño en que esto se dé y voy para encima sabes el yo creo que todos los años es bueno asumir un reto y este ha sido el reto que yo voy a asumir este año parte de esto van a poder consumirlo en este canal parte de este seguimiento va a poder consumir en el canal de chris así que todo el que no esté suscrito al canal de chris vaya al canal de chris chris bonnet pr revela y en las redes sociales como te consiguen chris bonnet pr en todas las redes sociales lo consiguen como chris bonnet pr a mí me consiguen todas las redes sociales como segalindes pr gracias por prestarnos atención gracias por estar aquí ver este contenido en la que me llena mucho vamos a estar dándole updates so no te quiten ni pal carajo sea por ti por los tuyos por los que vienen detrás de ti i'm out i'm out i'm out